Yo creo que Peñarol tiene individualidades suficientemente capaces como acoplarse a las ideas porque son futbolistas de mucha experiencia y de mucha calidad, pero apostamos mucho a lo que hemos trabajado nosotros, pensamos en las cualidades que tiene Peñarol, que como mencioné anteriormente, no son pocas, cuando uno juega un partido oficial cambian todas las posiciones desde el punto de vista físico, mental, psicológico, estratégico, uno se pone a mil en esa instancia y no creo que los antecedentes de los amistosos hagan una mella en esto.